Nos encontramos a unos minutos antes de entrar a competencia, el cuarto torneo millonario Rancho San José, donde las emociones explotan entre nerviosismo, pero igualmente con mucho entusiasmo. Y aunque prácticamente el torneo y nuestro desempeño en él es importante, lo interesante se encuentra en nuestro proceso a este torneo. ¡Suscríbete al canal! 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 para aguantar al desayuno después de entrenar y evitar en lo más posible algún malestar ocasionado por el ayuno y esfuerzo físico, ya que siempre tendemos a desocuparnos bastante tarde de nuestros entrenes. Bien, para las que viajamos siempre puede pasar los percances bastante inesperados, como el que a nosotros se nos haya ponchado un neumático del remolque, donde afortunadamente al cargar gasolina nos dimos cuenta de ello y aún más afortunadas se encontraba una vulcanizadora cerca para darle solución rápida. Si no, imagínense, agotadas, con hambre y en apuros, ¡ah! Dios nos quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 La Navidad llegó Evidentemente al llegar está el deber de alistar las cabalgaduras y prepararnos para montar Como requisito esencial de nuestra entrenadora está el de trenzar forzosamente las crines de los caballos Y colocarles protectores en manos y patas como desempeño de disciplina Además de que claro para protección de nuestros caballos y sobre todo darnos ese toque profesional En este momento contamos aún con bastante tiempo de sobra antes de entrenar y que lleguen las coequiperas faltantes Mientras tanto se fijan el compañerismo Todos acometiéndose en ayudar y claramente a chismear un rato Pasar la agradable todo momento amistosamente Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Suscríbete! 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 ¡Es el chiste! ¡Gracias! 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 Escuelas de oro. 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 Escuelas de oro.